Con la entrega de paquetes de aves de traspatio, el gobierno del estado mitiga los problemas de alimentación que enfrentan las familias de las comunidades, como el incremento del precio del huevo, manifestó el encargado del despacho de la Secretaría de Desarrollo Rural, Carlos Carrillo Maldonado. De alguna manera el gobierno del estado está desde hace algunos meses mitigando este problema de alimentación con aves de traspatio que producen huevo, que producen carne para las familias, pero bueno, es un tema que no resuelve un asunto tan importante como este para la economía de las familias, sin embargo es un esfuerzo que se sigue haciendo. Recordó que el programa de entrega de aves de traspatio es permanente en los municipios y solo están pendientes Ticimini y Valladolid. Adelantó que el esquema está blindado por el proceso electoral que se aproxima. Indicó que en el primer mes del calendario de quemas agrícolas no se registraron pérdidas cuantiosas. Han habido cuatro o cinco incendios menores, han habido mucho conato eso sí, y gracias a la participación de la ciudadanía que nos avisan a tiempo de que hay conato se puede atender de manera inmediata y no ha habido mayor problema, sin embargo no hay que bajar la guardia. Recordó que en abril se suspenderán las quemas agrícolas porque los vientos son cambiantes, de modo que los productores que deseen preparar sus terrenos deben tramitar el permiso correspondiente en la segunda quincena del mes. Con imágenes de Víctor Toledano, información de Gaspar Castillo, Noticias Día a Día.